¡Los somos el pueblo de Dios! De hecho, muchos de ellos han pertenecido, han sido comandantes del FMLN El mismo director incluso El mismo director, que es un médico Aunque no creo que el director haya pues llevado un fusil para matar Pero sí, igual a Violeta Menjíbar La doctora Violeta Menjíbar que estuvo en la guerrilla Estuvo como médico Y así como otros profesionales que estuvieron ahí Entonces yo creo, yo quiero confiar en el director Yo creo que es una persona bien intencionada Igual lo veo en los subdirectores Lo veo en los demás mandos de la policía Lo veo en los agentes de la policía No todos son malos Pues póngale que hay un 2, 3, 4, hasta un 5% de malos Pues esos van a tener que salir Y justamente una de las peticiones que el presidente Funes Y el director de la policía Están allá, han ido a hacer a los Estados Unidos Es que les ayuden a depurar la policía nacional Que les ayuden con tecnología Si mire, en los Estados Unidos Cada vez que un agente especializado Va a subir de categoría Le ponen el detector de mentiras Y no un detector de mentiras Como los de aquí, ¿verdad? Que no sirven Esos son detectores de mentiras porque no sirven No, no Allá hay una alta tecnología Para determinar De tiempo en tiempo ¿Quiénes son los policías que pudieran estar Siendo tentados ya por el crimen organizado? Eso es normal en las policías de los Estados Unidos Y hablando de ese viaje Y de las políticas de seguridad ¿Por qué usted cree que el ministro Melgar No fue a este viaje? No acompañó a la comitiva Se especulaba Se especulaba que era porque no tenía visa Y otros dicen que es porque ya no va a continuar en el gabinete Y no le habían sentido que fuera a la reunión Mire, puede haber dos razones Una, acuérdese que Manuel Melgar Estuvo involucrado en el crimen de la zona rosa En la zona rosa, por cierto, murió un colega mío Muy apreciado, por cierto Que estaba departiendo con otra gente inocente Que no tenía nada que ver con la guerra Sin embargo, hubo un operativo Del PRTC Y otras fuerzas guerrilleras En donde estaba Manuel Melgar Y allí Asesinaron a unos marines De los Estados Unidos Fue en la década de los ochenta No habíamos nacido nosotros Por supuesto Hay mucha gente que no sabe de esto Pero eso fue lo que pasó Y entonces Siempre se especuló Que algunos mandos guerrilleros No les daban entrada a los Estados Unidos Incluso creo que el señor Sánchez Serén Creo que Que tampoco, ¿no? Y así Algunos mandos Chafik no lo tenía Y entonces Ese es una versión Una versión La otra versión Es de que El primero de junio de este año El presidente Funes Se va a armar De mucho coraje Y va a hacer cambios Fuertes Dentro de su gabinete Sacando Algunas personas De Hueso Colorado Comunistas de Hueso Colorado Que están estorbándole En su gobierno Mire Es increíble ¿Será Melgar uno de estos? No sé Si será Melgar Si es Melgar Será por sus resultados Porque definitivamente El Ministerio de la Seguridad Pública Es el encargado De llevar la política criminal En el país La política de combate A la criminalidad Yo no digo que Melgar Salga corriendo Con un garrote A perseguir maneros No, no, no Pero él Es el responsable De diseñar los planes De la seguridad pública En El Salvador Y Si hasta ahora El pueblo percibe Que la seguridad pública No está haciendo Lo que debe de hacer Pues es obvio Que con un año De De ejercicio En el En el poder Ahí en la seguridad pública No haya dado resultados El presidente Pudiera cambiarlo Ahora Yo no sé Hasta qué punto El presidente Va a tener las agallas Para cambiar No solamente En el caso de Melgar Si es que Si es que eso no se compone Pero hay otros ministros Del FMLN Que son totalmente incapaces ¿Como quiénes? Vamos a esperar Que llegue El primero de junio ¿Verdad? Para no Para no Digamos Alborotar El avís Pero 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 sí creo Que el presidente Funes justamente Ahora creo que viene Con credenciales Legítimas De los Estados Unidos En donde probablemente Ya el gobierno De los Estados Unidos Le habrá dicho Señor presidente Usted tiene La carta blanca Para poder hacer Su política En el Salvador Porque nosotros Lo respaldamos Ahora Yo también creo Que a corto plazo O a mediano plazo El Salvador Puede reforzar La parte De los Estados Unidos Que está operando Aquí en el Salvador Para detectar Las lanchas Y el narcotráfico Que viene del sur Creo yo Estoy persuadido De que a pesar De la apertura Que ha habido En los gobiernos Anteriores Especialmente El presidente Saca Fue muy generoso Con los Estados Unidos Y eso Ha producido Que el Salvador De buenos golpes Al narcotráfico Con la base Que tienen los Estados Unidos En Comalapa Y yo creo Que es una Muy buena oportunidad Para que los Estados Unidos Pudieran Acrescentar Su presencia En el Salvador En términos De controlar El crimen organizado Y el narcotráfico Entonces Hay cosas Pues que El presidente Trae en su cartera Y lo mejor Que trae el presidente Es el aval De los Estados Unidos Para poder hacer Dentro de lo razonable Por supuesto Dentro de lo legal Los cambios Que el Salvador Necesita en su gobierno Para que esto camine Ahora De acuerdo a De acuerdo a su análisis De como mira el presidente De su endiosamiento ¿Cree usted Que esta carta blanca Este respaldo Abone a esa conducta? Ojalá que no Vaya el presidente A enfermarse Más de lo que está ¿Está enfermo el presidente? El presidente Está enfermo de ego El presidente Está enfermo De volatría Está enfermo De autosuficiencia El presidente El presidente no se ha dado cuenta Todavía Que él No puede hacerlo todo Ni puede pensar todo Ni puede pensar bien En la mayoría de las veces Que necesita El auxilio De gente Muy sabia De gente muy capaz Muy preparada No de sus amigos No de la argolla dorada Que lo rodea La argolla dorada Que por demás Es Una argollita De gente resentida De gente apocada Yo creo que el presidente De la república Ahora tiene que venir ya Con esa Con ese aval Que le ha dado El gobierno A los Estados Unidos Tiene que venir A comportarse Como un estadista No como No como un cacique De pueblo Que Que tuvo la suerte De llegar descalzo Lo calzaron Lo vistieron Y Le pusieron Una banda Que es con la que sale Siempre ¿Verdad? El Bayunco Porque Es la esposa Doctor Es la esposa Perdón el término Pero mire Andar saliendo Con esa banda Cuando No pero no le digas Si es la esposa No no Yo no le he dicho Yo Yo no le he dicho Pero Pero es bien significativo Mire usted esto Las primeras damas Han acompañado siempre A los presidentes Pero han tenido protagonismo A pesar de que han sido Funcionarias también ¿No? Manejando programas sociales Pero La esposa del presidente Funes Si ha tenido protagonismo No sé Si representando a Brasil O representando a El Salvador ¿Verdad? Si consiguiendo para Brasil O consiguiendo para El Salvador Pero Ha tenido protagonismo Y eso es Eso es muy sintomático Que lo analicemos Porque creo que los Estados Unidos Lo están analizando ¿Pero es bueno o es malo? No yo creo que los Estados Unidos Allá se estarán preguntando Imagínese la señora Clinton Tan inteligente Tan suspicaz Una mujer con una visión mundial Increíble Estarse preguntando Estarse preguntando Bueno ¿Y esta? ¿Verdad? Porque en cierto modo A veces Esas actitudes Opacan Opacan la actuación De un presidente De la república Y en cierto modo El presidente De la república Con esas Apariciones públicas Y fotografías Públicas De la De su señor esposa Pudiera verse En determinado momento Opacado Es decir Pudiera dar La impresión Al pueblo salvadoreño De que De que Parte de esa argollita Dorada Que yo estaba mencionando Es justamente La esposa Y el grupo De amigos de la esposa Amigos o amigas De la esposa ¿Cómo cree usted Que apoye El FMLN Esto que Que el presidente Como se ha ido A hacer a Estados Unidos Las alianzas Y tal vez Digamos Todas las estrategias Que van a formar Parte de ese plan De seguridad ¿Usted cree que el FMLN Los acompaña Viniendo de Estados Unidos? Mire el FMLN Está como decimos Aquí en Buen Salvadoreño Tragando gordo Anoche oía yo A Cifrido Reyes Un hombre muy inteligente Digamos Un diplomático ¿Verdad? Es más Yo creí que Él hubiera sido El canciller El canciller Sí Porque creo que Es un hombre muy capaz Oía a Cifrido Reyes Y a Cifrido Se le notaba Un apoyo Con dolor Al presidente Funes ¿No? Es decir El FMLN Está tragando gordo Pues bueno El FMLN Está viendo Que Que no solo El dinero de Chávez Es importante Es más Yo creo que deben De estar analizando Que el dinero de Chávez El dinero de Chávez Gracias.